Si en cada mañana que he pasado yo aquí Cada suspiro al aire que he soltado yo por ti Y las caricias, los besos y las noches de sudor En ese cuarto oscuro derramábamos pasión No puedo entender que se hizo el amor Aún no comprendo, nunca me diste explicación Dígame, si era toda una mentira Y tu amor fue una pesadilla Igual y yo te quería Y ya ves, rompiste el sueño de mi vida Quebraste toda fantasía Igual y yo te quería Soledad llena este cuarto El suspiro sale del corazón Ansiedad de no volver a verte La tristeza, la tristeza, quiebra todo el dolor No puedo entender que se hizo el amor Aún no comprendo, nunca me diste explicación Y ya ves, ya ves, era toda una mentira Que tu amor fue una pesadilla Igual y yo te quería Y ya ves, rompiste el sueño de mi vida Y ya ves, rompiste el sueño de mi vida Y ya ves, rompiste el sueño de mi vida Dile que la quiero Dile que la amo En ese cuarto oscuro Ahora y dile Derramábamos pasión Dile que la quiero Dile que la amo No puedo entender Anda y dile Que se hizo nuestro amor Dile que la quiero Dile que la amo Y aún no comprendo Anda y dile Nunca me diste explicación Y te lo hice Orquesta En fusión Fusión pa' ti, mami Cada mañana que he pasado yo por ti Ahora todo fue una pesadilla, mami Dime tú la verdad Dime que soy el papi Que tú buscas el papi Que tú quieres Todo fue una pesadilla, mami Todo fue una pesadilla, todo fue mentira Todo fue Todo fue pura falsedad, pura fantasía Todo fue una pesadilla, igual yo te quería Todo fue Ay esta ansiedad, nadie me la quita Nadie me la quita Todo fue una pesadilla, yo no puedo entender que me hiciste muerto Todo fue Compréndeme Entiéndeme Oh Compréndeme Oh 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 Gracias por ver el video